Antes de empezar con este vídeo, y no, no te voy a meter un terrible anuncio, pero sí quisiera hacer un especial agradecimiento. El problema es que no sé a quién diablo será puesto que no sé su nombre. Lo que pasa es que esta persona me dijo este dato hace mucho tiempo atrás. Solamente queda decirle gracias, amigo, no sé cómo te llamas, lo siento, por haberme enseñado este anime más que nada no por el anime en sí, sino por la cochina canción. Ahora sí, bienvenidos al mundo de los que tenemos la piel de gallina. Sí, lo que pasa es que cada vez que escucho esa canción, no, y no sé qué me pasa por el cuerpo. Es una sensación de placer, y no me refiero a placer sexual, por supuesto, o quizás sí. Pero me refiero, por supuesto, a una sensación de tranquilidad, como que eres uno con el universo o algo así, pues, ¿no? Si sabes cuál es, por supuesto, coméntalo, y si eres la persona que me lo recomendó, pues mejor todavía. Ya, ahora sí, empecemos con el cochino vídeo, ¿ok? Como te das cuenta, pues, hoy voy a hablarte acerca de esta tetuda de fuego llamada Raki. Así que es mucho escándalo que comience la intro. A ver, seguramente este vídeo ya lo habré titulado como el problema de dos puntos Raki. Y no significa que porque haga el vídeo de un monstruo, este monstruo sea necesariamente mal o asqueroso. Sino más que nada porque siento que algo le hace falta o podría ser un poquito mejor. O bueno, a veces, o bueno, a veces sí es un monstruo basura, pues, ¿no? Pero en este caso yo creo que Raki no es mala en sí, yo creo que sí le falta uno que otro detalle por ahí. Pero yo no creo que Raki en sí sea mala, pues teniendo este par de atributos acá, no creo que se pueda considerar mala. Bueno, pues empecemos con su análisis, pues, ¿no? En este caso es de tipo ataque, cosa que está muy bien. Siendo que está clasificada como HP, está muy bien, por supuesto, ya que supera por poco nada más, pero es suficiente, los 10.000 de HP base. Ahora, en cuestión del ataque base, por supuesto, está muy bueno, 856, cosa que no tengo ninguna queja. Defensa base, curiosamente, es un poco alto para ser un nuker. Con que tuviera 515 es más que suficiente, pero tampoco me quejo. 615 está bien, y speed base, por supuesto, que está muy bien, ya que 104 está excelente. Ahora, revisando los skills, como te das cuenta, la tengo con full skill ups, puesto que yo hace tiempo la usaba como anti-reviver, puesto que no tenía en ese tiempo a Mephisto. Y sí, para qué mentirte, desde que tengo a Mephisto, a esta tipa la olvidé más rápido que a mi ex. Ahora, revisamos el básico, herida. Ataca al enemigo con una hoja afilada. Oye, espérate, ¿me parece o está y no tiene un puntito? ¿Qué diablos? En fin, ataca con una hoja afilada e inflige daño continuo por dos turnos, con un chance de 50%, cosa que podría ser mejor, pero como ya sabes, al final voy a opinar. Pero así como está, está bien. En cuestión de skill ups, como te das cuenta, aumenta más el daño y más chance para aplicar los venenos, que sería hasta un 70%, cosa que, ok, decente. Ahora, sigamos con el segundo skill, destrozar, pues no todo lo que hizo ella. Ataca a todos los enemigos dos veces con un viento fuerte, y debilita la defensa por dos turnos con un chance de 50% para cada ataque. Sería mejor si acá estuviese un fuego fuerte, pues no. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Sigamos, tu barra de ataque aumentará en un 10% cada una cuando el ataque caiga como golpe crítico. Se entiende que si tienes un 100% de tasa crítica, con este skill siempre vas a aumentarte tu barra de ataque. En este caso, pues sería hasta 20%. Y en cuestión de los cooldowns, bueno, del cooldown, reduce hasta dos turnos, cosa que está muy bien. Sí, pues como esta tipa, por cada golpe crítico que pegue, gana 10% de barra. Si hay muchos monstruos, seguramente casi casi tiene un turno al instante. Pero no está mal el skill. Ahora pasemos al tercer skill llamado, bueno, su skill principal en sí, se llama Destructor de Almas. Ataca al enemigo dos veces, que no será como, bueno, acá está mal traducido o en todo caso mal adaptado, pues, ¿no? Ataca al enemigo dos veces, los cuales no serán golpes oblicuos, pues suena mucho mejor, ¿no? Para infligir daño que ignora todos los efectos que resisten. ¿Que resisten o que resistan? La muerte y gana el efecto aguante, o sea, el endure, durante un turno. Si no me equivoco, este skill fue modificado para que gane el endure, así no mate al enemigo, puesto que antes era así, ¿no? Si es que matabas, recién sacabas ese efecto llamado endure. Y esta es la parte del anti-revive, pues, ¿no? El enemigo derrotado por este ataque no puede ser revivido durante la batalla, o sea, anti-reviver. Y en cuestión de skill ups aumenta más el daño, un turno menos en el cooldown, siendo hasta 3 turnos, cosa que está bien. Y finalmente, líder skill que hace tipo ataque para los monstruos de arena en un 44%, cosa que está bien. Ahora, en cuestión del despertar, gana tasa crítica en 15%, cosa que está muy bien, puesto que es un nuker y además su segundo skill funciona con tasa crítica. Créeme que puedo darle 100% de tasa, pero le bajo como 10 de speed, así que pues no me conviene. Así como está, está bien. Bueno, aunque para contuas no está bien, puesto que 95% parece que fuese un 15%. Y ahora, como te darás cuenta, esta tipa, muy aparte de que le rebotan los ojos, junto con la de agua y la de viento, las tres tipas, por no mencionar a la de luz y oscuridad, todas tienen un runeo bastante variado según lo que tengas a la mano. Obviamente que le puedes colocar bio will, que es lo que todo el mundo coloca a sus monstruos, pero pues ya sabes que eso me da asco. Pero tranquilamente le puedes colocar swift, le puedes colocar despair, le puedes colocar shield will, le puedes colocar vampire si quisieras, o por supuesto fatal y por qué no rage y más lo que sea. En este caso le puse rage destroy solamente porque sí, porque no tengo más wills o en todo caso puedes ponte blade o algo así. Y estos son los números como te fijas acá, pues no, ataque, daño crítico, ataque, estos son los números impares, listo. Y este es el número en general. Estos son los stats, ataque, daño crítico, ataque, ahí mira los sub stats, acá lo mismo, esto podría ser mejor, pero bueno, pues no encontré nada más, esto está más o menos y acá lo mismo. Y este es el resultado final. Ahora vamos a revisar los multiplicadores. Bueno, aquí tenemos a la chiquita, Raki, en cuestión de sus multiplicadores. A ver, el básico tiene un multiplicador de 4 en cuestión de su ataque, cosa que sí, solamente escala con ataque. El segundo skill baja un poco menos puesto que el segundo no pega pues un montón, simplemente es para lo que se conoce como el cicleo de turnos. Por si acaso, cicleo viene de cycling en inglés, cosa que en el juego se aplica como un concepto en el cual tú mismo te aumentas la barra constantemente. Y como te das cuenta, por cada golpe es de 1.5 según su ataque. Y como te das cuenta, como son dos golpes, cada golpe es de 1.5 según su ataque. Y ahora su último skill es el golpe más fuerte, en este caso tiene un multiplicador de 4.2 y eso que es por 2, así que pues ese skill de tipo individual pega bastante fuerte. Y nada más, ahora sí vamos a revisarla en acción. Ahora me preguntarás dónde diablo se puede usar a Raki. Bueno, Raki se puede usar tanto en ataques, en defensas jamás por supuesto, ataques de Gilwars y por supuesto Siege. A ver, aprovechando que está acá una tipa, mijo, que hace tiempo que no se ve en defensas, pues vamos a pegarle con Raki. Yo no sé por qué presiento que voy a morir rápidamente. A ver, ok, todos están con Will, menos mal que este, no me rompió la defensa, pero ahora el problema es que si le pego acá, obviamente me va a hacer Revenge. Y mijo, no, en todo caso vamos a pegarle pues al Panda nada más que queda, pues no. Sí, iba a hacer el Stripeo, pero como de todas formas se va a poner su, según skill iba a decir, da igual. Quisiera meter el segundo de acá, pero me van a hacer Revenge ambos, así que no me conviene. Vamos a pegar básico nada más. Ajá. Aguanta Loren. Aguanta, aguántame ya. Ahora sí, vamos a matar a esta tipa. No ganes mucha barra de ataque, carajo. A ver, cúrale. No hagas un Pro más. Gracias. Y como presiento que voy a morir rápidamente acá, voy a aprovechar para meter este skill aquí. A ver pues, Raki, sorpréndeme. Más o menos, bueno, este desgraciado. 71 mil, si es que no estoy mal, creo que sí, ¿no? Ahora viene la cosa. Ambos pandas no pueden hacer Revenge y nos pueden matar. Tanto él como él. Yo creo que tú ya te moriste, hijita, ¿ya? ¿A quién será bueno matar acá al panda de oscuridad? Creo yo. Creo yo. Bueno, pues, a ver. Ok, gracias. No morí, de hecho. Proc. Gracias, hijita, por tu trabajo, ¿ok? Ahora, a ver básico. ¿Cuánto le pegué? 25 mil, 21 mil, no estoy seguro. A ver. Proc para un... Gracias. A ver, vamos a meterle el segundo skill. Aunque voy a desperdiciar. A ver, solamente porque sí. Ah, de hecho le rompí lo que es la defensa con esa precisión tan asquerosa que tengo. Sí, pues no. Es por eso que dije que no quería meter ese skill. Ya, como es lógico que no voy a matarlo, vamos a meter básico nada más. Porque quiero pegarle, obviamente. Ah, no, pues si no tengo ya para romper defensa, ¿no? Qué imbécil. Ya, ¿qué diablos importa? Ok. A ver, solamente porque sí. Vamos a ver cuánto le pego sin romper defensa. Casi, casi lo mato, ¿no? 7 mil, 7 mil. Bueno, obviamente, pues el panda es de tipo defensa. Pero con lo que es este gordo de acá. No, perdón, a mi hijo sí que le saqué. Ya sabes qué. A ver, vamos a elevar un poquito la dificultad. Tenemos a una nana y, por supuesto, un perla. A ver, ok. ¿Por qué no lo mato? Creo que soy jodido, ¿eh? A ver. Próximamente en Minos F2P. La historia continúa. Raki se enfrenta contra otro perna, pero esta vez no tiene el poder del ataque bufeado para matarlo. Supongo que lo vas a hacer, hijita. Por favor. Mientras que el Federico reza que Raki mate a Molon o si no, todo estará perdido. Crítico, por favor. ¿A quién le pego acá? Al tipo este que jode. Sí, porque no quiero que amente la barra de ataque. Vamos a pegarle, pues, a ese tipo de ahí. Y la batalla entre el bien y el mal ha comenzado. Toma, toma. ¿Podrá Raki acabar con esa defensa? ¿Será que por fin bufearán a Raki? ¿Buffearán a Raki para que sea mejor que Mephisto? ¿Se comportará con tu as como unos maricas? No dejen de ver la segunda parte de la revisión de Raki la próxima semana en Minos F2P. Pues váyanse al carajo, yo me voy.